Hola, yo soy Sonia de Giovanni y les voy a hablar acerca de la reforma del código sobre la materia de remate 2. En los principales temas, que es uno la prenda y el otro la hipoteca. En cuanto a la subasta de la prenda, que es un derecho real, que tiene una validez por 5 años, que se encuentra inscrito en los respectivos registros, ¿no es cierto?, que se puede re-imprimir antes de su vencimiento, o tiene todo lo que se hace referencia a los bienes muebles, ¿no es cierto? Esta prenda, una vez se puede secuestrar o puede quedar en poder del daudor, depende de qué tipo de prenda sea. La prenda se tiene una vez para la, a fines cuando llega a la subasta, toda su parte de procesar, tiene que ser publicada con un anticipo de 10 días, tres veces de publicación en el diario legal, que se llama boleto inoficial, más en otro diario de mayor circulación, donde se encuentre la misma. Una vez efectuada la subasta, el martillero con la publicación que corresponde de ley, el martillero practica la correspondiente liquidación, y tanto el acreedor prendario puede consignar el precio, quedando así lo que ha adquirido. En cuanto a los bienes de hipotecados, se hace referencia a los bienes inmuebles. Dada la reforma del código, en este momento se puede hipotecar el bien inmueble solamente en partes indivisas, no en el 100%, si es muy importante que tengamos conocimiento cómo se ha trabado el embargo. La validez de la inscripción en el registro de la propiedad de la prenda es de 20 años, donde puede ser re-inscripta por otros 20 años más, si la misma no está vencida. También sí, se deben publicar también edictos en el boletín oficial por dos días, con una anticipación de 48 horas a la subasta. Una vez también practicada la liquidación, el alquedor hipotecario también puede consignar quedarse así mismo con esta propiedad, y consignar el precio de su crédito. Una vez para ambos bienes, tanto de prenda como hipoteca, se debe volver a inscribir el registro respectivo por el nuevo adquiriente que ha tomado su cargo de la compra. Gracias. Gracias. Gracias.